Kevin Roche en un minuto. Kevin Roche fue un arquitecto estadounidense nacido en 1922 y fallecido en 2019. Es conocido por su trabajo en la firma de arquitectura Kevin Roche John Dinkelo and Associates, que fundó en 1966 junto a John Dinkelo. Roche fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y diseñó muchos edificios icónicos en todo el mundo. Roche nació en Dublín, Irlanda, y estudió en la Universidad de Dublín y en el Illinois Institute of Technology en Chicago, donde fue alumno de Ludwig Mies van der Rohe. Tras graduarse, Roche trabajó en la oficina de Mies van der Rohe en Chicago y luego en la oficina de Aero Sarinon en Michigan, donde se desempeñó como director de diseño. En 1961, Roche y John Dinkelo se unieron a la oficina de Aero Sarinon y trabajaron juntos en proyectos como el Aeropuerto Internacional de Washington-Douges, la Torre CBS en Nueva York y el Centro de Convenciones Twin, Kansas City. Después de la muerte de Sarinon en 1961, Roche y Dinkelo formaron su propia firma de arquitectura, la firma de Kevin Roche y John Dinkelo and Associates se convirtió en una de las firmas de arquitectura más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Roche y Dinkelo diseñaron muchos edificios icónicos, incluyendo el Centro Ford en Dearborn, Michigan, que el Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, el Centro de Bellas Artes de Oakland en California y el Museo de Arte de la Universidad de Yale en Connecticut. Roche recibió muchos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos en 1993. Falleció en marzo de 2019, dejando un legado duradero en la arquitectura moderna. Si les gustó no olviden dejar su like y seguirnos en nuestras redes sociales para más arquitectura. Hasta la pérre.